Queridos amigos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Hoy nos acompaña una invitada de lujo, una gran profesional, muy querida, muy respetada en el medio, la doctora Margaret Hurtado, con quien vamos a tener el gusto de conversar sobre un tema espectacular, muy inherente al aprendizaje, a la neurocognición y a la personalidad. Doctora, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas y televidentes. Gracias. Qué gusto tenerla de nuevo, doctora. Gracias. Es un gusto. En las últimas décadas ha progresado considerablemente el conocimiento del cerebro y la inteligencia. Sabemos mucho más no solo sobre la organización anatómica del cerebro, cómo circula la información, sino también sobre la interacción con el mundo exterior, ya sea físico, social o cultural. Estamos ya en el inicio de una revolución en la formación de una base científica de los procesos psicológicos. Ya 30 años aproximadamente de la neurocognición como ciencia. El influjo nervioso se transmite de una neurona a otra. Se conocen ya más de 40 neurotransmisores. Se conoce cómo ha asumido la neurociencia cognitiva. Una tarea multidisciplinaria y la tarea de penetrar la estructura y funcionalidad del cerebro humano. Desde ese punto de vista vamos a tratar de dilucidar para la gente que nos ve y nos escucha cómo el cerebro procesa la información, cómo influye en el pensamiento, las emociones, el comportamiento y cómo los rasgos de personalidad influyen en el comportamiento, la cognición y demás. Esto es importante porque como seres humanos tenemos que tener una base para el aprendizaje, para controlar nuestro medio, ¿verdad? Sí. Entonces, doctora, ¿cómo la personalidad influye en la forma en que alguien procesa la información? En realidad, los estudios actuales señalan que la forma del cerebro, que es influenciada por la genética y por las condiciones medioambientales, entiéndase, familia, escuela y ámbito social, van a moldear de alguna manera ya el desarrollo del cerebro. De tal manera que la extensión de la corteza, el grosor, el plegamiento, van a poder explicar una serie de procesos mentales, ¿no? Porque inicialmente el cerebro era la caja negra para la psicología, ¿no? O sea, no se ocupaba, eso era asunto de los neurólogos. Pero obviamente las influencias de las escuelas, particularmente la escuela soviética de Smirnov, Leontiev y los demás, llegando a Luria, comenzaron a investigar qué pasaba dentro de esa caja negra. Fueron los grandes pioneros, ¿no? Que trataron de explicar de una manera dialéctica esta formación, al punto que actualmente la escuela occidental es la pionera, y sobre todo la escuela americana, en todo lo que son los procesos neurocientíficos, de manera a dar un asidero biológico real a los procesos mentales, porque el dilema era cerebro como estructura y mente como función. Exacto, la psiquis, ¿no es cierto? Que nos permite la relación con el mundo exterior y el procesamiento con nuestro mundo interior. Entonces, actualmente sabemos que hay áreas muy particulares, como son básicamente las frontales, las parietales y las temporales, que están profundamente involucradas en todo lo que son los procesos de la estructuración de la personalidad, inclusive con lo que denominamos ya los trastornos de personalidad, porque una cosa es tener rasgos de personalidad que van a ser adaptativos, pero cuando estos rasgos dejan de ser adaptativos y se convierten en desadaptativos, ahí nos preguntamos, ¿qué está pasando dentro de ese cerebro? ¿Por qué? Porque quisimos buscar la pastilla mágica que pueda corregir. Cuando no es una pastilla mágica, la pastilla mágica va a actuar a nivel de los neurotransmisores, pero no va a actuar a nivel de la estructura del cerebro. Por lo tanto, los actuales estudios evalúan el tipo de pareja, ¿no es cierto? Entre varón y mujer, la interacción que tienen, el nivel de satisfacción que pueden tener como pareja, los estilos de crianza que se dan autoritario, democrático, negligente, permisivo, y las situaciones de apego. Todas esas influencias van a actuar sobre ese cerebro. Y van a determinar la personalidad. Y van a determinar la personalidad en la manera como el sujeto procesa el mundo y cómo eso le permite de base para interactuar con los demás. Doctora, ¿es imposible que dos personas tengan la misma personalidad? Sería muy difícil porque cada persona procede, inclusive entre hermanos, de momentos distintos al interior de una pareja. Claro, con la misma crianza. Exacto, pero la situación de la concepción misma y la situación de embarazo así diferente. Ejemplo, una mujer en el medio de la paz, ¿no? Medio tradicional, la paz y la ciudad del alto. Una mujer queda embarazada, inmediatamente se tiene que juntar o tiene que casarse, tiene que formar familia, ¿no? Porque esa guagua no puede nacer fuera de matrimonio. Entonces, hay que casarse. Pero la situación de estrés que esa mujer ha padecido durante los primeros meses hasta constatar que efectivamente el embarazo no es simplemente un retraso de la regla, va a influir en el cerebro, ¿ya? Y eso va a condicionar la vida posteriormente, sobre todo por las experiencias tempranas, ¿no? Que es lo que llamamos los periodos sensibles, donde la organización del cerebro se va a ver influenciada por una avalancha de neurotransmisores terribles como hay sobre el cortisol y la adrenalina y la noradrenalina que dañan profundamente las estructuras cerebrales, ¿no es cierto? Y van modificando sobre todo la secreción de la serotonina, ¿ya? Que es la molécula del bienestar, de la armonía y la felicidad, ¿no es cierto? Y activan la dopamina, que si bien es la molécula de la adicción y del gran placer, no es el bienestar, tiene una duración muy corta. Entonces, eso va a condicionar que la persona busque a futuro una serie de emociones fuertes como pelearse, enfrentarse con las reglas sociales, dando lugar a lo que se denominan las conductas agresivas, ya siendo sus máximos exponentes, no solamente las conductas de violencia, la rabieta, la cólera, sino el trastorno oposicionista desafiante y sobre todo el trastorno de conducta antiguamente llamado conducta disocial, ¿no es cierto? Que pueden configurarse en un trastorno de personalidad antisocial y sobre todo están muy ligadas a las drogas, al abandono escolar, a la delincuencia juvenil y a las drogas, por esa necesidad de busca de sensaciones. Por eso, es menester, introducir en el país educación sexual con una amplia información y sobre todo políticas de natalidad que permitan el control de nacimientos para evitar este estrés a las mujeres embarazadas. Claro, que va a afectar, exactamente, que va a afectar el desarrollo. Yo estaba leyendo un estudio que habían comparado países en vías de desarrollo y países desarrollados justamente respecto al tema, ¿no? Comparaban las favelas y el índice de criminalidad. No era solamente porque vivían ahí mismo, ¿no? No era solamente el ambiente que los formaba así, sino los trasladaban a los que habían nacido en las favelas de madres que vivían en las favelas y mantenían comportamientos violentos. Claro. Entonces, a partir de ahí yo creo que han sacado muchas de las conclusiones que nos dice ahora. Exactamente, porque no basta con trasplantar, ¿no? O sea, los primeros años son capitales por el tipo de relación de apego que se puede tener y además el temperamento mismo del niño, ¿no? Los niños al nacer, básicamente, Chesman y otros, clasifican en niños fáciles, difíciles y lentos a entrar en calor. Entonces, esto se debe a los niveles de monoamino oxidasa, en realidad, a la producción de serotonina. De serotonina. Entonces, aquellos niños que tienen bajos niveles de monoamino oxidasa son los niños difíciles, ¿ya? O sea, si no se someten a los horarios que se recomienda a la mujer, entonces las mujeres comienzan a padecer de falta de sueño, lo cual repercute en una reacción depresiva, en peleas con la pareja, en sentirse inútiles, en depresión postparto, ¿no es cierto? Y puede condicionar un tipo de apego, sobre todo evitativo, que no va a facilitar el desarrollo del niño, sobre todo si la mujer ha padecido de estrés durante el embarazo. A diferencia de esos niños fáciles que tienen niveles estables de monoamino oxidasa y son muy fáciles de someterse a los horarios que impone la lactancia y dejan a las mamás en un mundo feliz. La controversia viene con los niños lentos a entrar en calor, ¿no? Aquellos niños que protestan y se desesperan con cualquier cambio, pero a la larga se someten, ¿ya? Que tienen niveles oscilantes de serotonina. Que no están ni arriba ni abajo. No, es cuestión de entenderlos, ¿ya? Y evitar que la crisis se dé y más bien aprender a que son situaciones de transición. Entonces va a haber un cierto nivel de agresividad, pero esta agresividad cumple su función inicial, permite procesos adaptativos. De adaptación. Exactamente. Y esta lesión, se puede llamar lesión, en los primeros años de gestación, ¿es reversible? O sea, como los estudios son… Porque es anatómica también. Claro, es anatómica. Como los estudios son tan nuevos, todavía no hay una masa poblacional sobre la cual se puede estudiar efectivamente, ¿no? Pero en todo caso, al recordar el principio de la escuela soviética en psicología, que es que el ser humano es una combinación entre elementos biológicos naturales con elementos sociales culturales. Y al existir los periodos sensibles, sería factible que poniendo a un niño en un ambiente más favorable, a un niño difícil o a un niño lento de entrar en calor, en un ambiente más favorable y entrenando a los papás. A través de los padres. Exactamente. Al llevarse bien con el niño, se puede revertir, ¿no? En todo caso, el fenotipo se puede modificar, no así el genotipo. Y el fenotipo tiene muchísimo que ver con el ambiente en el cual uno se desenvuelve. Ahora, básicamente, estas conductas agresivas y estos trastornos de personalidad severísimos se dan en ambientes empobrecidos. Y en muchos países de tercer mundo, precisamente porque falta educación, falta nivel económico. Hay matrimonios muy precoces, uniones más que nada muy precoces, situación de pobreza extrema, alcoholismo, drogadicción, que conlleva a una depresión materna y entramos a un círculo vicioso, ¿no? Porque estos chicos se vuelven delincuentes, engendran hijos y repiten el modelo. Entonces, no es asunto de decir que solo las clases bajas tienen este tipo de problemas. Además, actualmente, con el hecho de que la mujer cambie sociológicamente el estatus de la mujer y la mujer salga a trabajar en las clases medias y altas, se registran fenómenos muy parecidos. Y es un problema este de la dopamina porque tiene mucho que ver ahora actualmente con las redes, ¿no? Sí. El enviciamiento que tiene el estar frente a la pantalla. Viene, es como una droga igual. Exactamente. Actúa de la misma manera, ¿no? O sea, da chutes de dopamina, igual que antes eran chutes de droga. Igual, sí. La dopamina es que si bien aumenta el placer, ya una sensación extrema como un vuelo en parapente. Sí. No basta una vez. Necesito dos, tres y hay ingreso al proceso adictivo donde desarrollo tolerancia, ya necesito mayor refuerzo y sufrimiento, es decir, abstinencia si no tengo mi refuerzo. Y cada vez necesitas más. Exactamente, entonces ahí voy realmente desarrollando conductas que perjudican mi relación con mi medio escolar, mi medio universitario, mi medio laboral, mi medio social. Que es importantísimo, ¿no? Sí. Conocer todo esto para poder hacer planes, para poder hacer programas de, sobre todo en países como el nuestro. Claro. Doctora, tenemos que irnos a una pausa, está fabuloso el tema. No se nos muevan, queridos amigos, volvemos después de estos anuncios. Y así de rápido se fue el primer segmento de Doctor O. Gracias por seguirnos, estamos como siempre a través de www.transmedia.com.bo para que usted pueda ver el programa directo, en vivo, de lo que está sucediendo hoy con este tema tan importante, con una invitada muy importante también. Nos vamos con este consejo que, como siempre, a usted le va a caer muy bien porque el mejor regalo para usted y su familia definitivamente es el bienestar. Colnatur Complex es el colágeno hidrolisado número uno de Bolivia. Los beneficios de Colnatur son, repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur, expertos en colágeno. Es un producto distribuido por Laboratorios Pagó de Bolivia. Siga con nosotros, volvemos en breve. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. Colnatur Complex, verte y sentirte bien. ¡Gracias! 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 No se olviden que nos acompaña siempre en las transmisiones de este programa. Somos Tu Salud, la red de salud alemana, la clínica alemana que todos conocemos ahí en Zopocachi, en la 6 de agosto, tiene ahora una red de salud, un centro de salud en la zona sur, en el Chumani, con 25 especialistas que están ahí para atenderte en cualquier programa de salud, problema de salud que tú tengas. 40 especialistas han llamado y dentro de poco, la sorpresa, tendrán una clínica ahí en la zona sur para atender a toda la población. Estamos de retorno con la doctora Margaret Hurtado, estamos hablando de un tema importantísimo sobre personalidad, cognición. Doctora, hablando de este tema de personalidad, cómo se va formando, existe una confusión siempre entre carácter y temperamento. ¿Cómo podemos hacerlo fácil para que la gente nos entienda? Es facilito. El temperamento son las hormonas con las que nacemos. Eso no se cambia. No va a cambiar. No, no, no. Ese es el genotipo. Ese es el genotipo. Claro, nuestra huella digital es psíquica. No se cambia. En cambio, el carácter es el moldeamiento de esas reacciones en función del ambiente. El carácter sí se puede modificar. En situaciones difíciles, en ambientes hostiles, puedo sacar lo peor de mí, porque necesito defenderme. Pero en ambientes amables, equilibrados, puedo dar lo mejor de mí, mi mejor versión. Entonces, por eso, temperamento no se cambia, carácter se puede cambiar. Y es sobre el temperamento y el carácter que se erige la personalidad. Ah, a base de eso. Exacto. Yo tenía una profesora que me decía, el carácter es, me lo decía con dos refranos, de tal palo, tal astilla. Y el temperamento es, dime con quién andas y te diré quién eres. Muy amable. En realidad, de tal palo, tal astilla, tenía su razón, ¿no es cierto? Claro. En el entendido. De que se pueden heredar ciertas cosas. El niño, ya, hay mucho de aprendizaje. Claro. Ya, entonces, el niño chiquitito que no habla, porque no hay el espacio laringeo bien constituido todavía, no ha descendido, según el principio céfalo caudal. Entonces, mira, imita, observa y realiza lo mismo. Entonces, en el carácter hay mucho de aprendizaje, en el hogar, ¿no?, donde me desarrollo. Y en cuanto al temperamento, ¿no es cierto?, la gente se une por afinidad. Estos reaccionan como yo, entonces, junto con ellos. Ejemplo, los adolescentes agresivos son sumamente ponderados e idolatrados por su grupo de pares. No así los niños. Los niños agresivos, que aparte de eso suelen tener torpeza motora, por lo tanto no tienen un buen desarrollo de lenguaje, ya, como signo de motricidad fina, son poco apreciados por el grupo de pares. Pero después de los 10 años, los adolescentes agresivos son amados. Y ese es el problema, ¿no?, que muchos adolescentes agresivos… No quieren imitar esas conductas, ¿no? Exactamente. O los adolescentes agresivos que son enviados a terapia por los papás, dicen, yo no quiero cambiar. O sea, si cambio, voy a perder mi estatus de líder, ¿no? Y eso es algo que los terapeutas tenemos que entender, ¿no?, y estar muy al tanto de lo que es el desarrollo humano. Eso es muy tribal también, ¿no?, se ve en los simios. Pero claro, por supuesto, el machito alfa dirige la manada. Y las hembras van a estar a su alrededor. Ah, pero claro, uno se acuerda de la época de colegio cuando había el chico a la moda, ¿no?, que era el machito alfa, donde todas querían ser las novias. Claro, y generalmente eran del chico malo de que se enamoraban. Exactamente, ¿no?, aquel que no gustaba a los papás. Bueno, yo era un chico malo de colegio. Ah, bueno, entonces, ¿viste? Un montón de enamoradas. Doctora, ¿influye de alguna manera la personalidad en la toma de decisiones, en la memoria, en la capacidad de atención y concentración? Por supuesto que sí, porque las personalidades difíciles las ves, ¿no?, histriónica, limítrofe, antisocial y narcisista, son personalidades, trastornos de personalidad que se caracterizan por la impulsividad. Entonces, la impulsividad ya, o sea, el freno inhibitorio que está teóricamente el lóbulo frontal, ¿no es cierto?, en los lugares dorsolaterales posteriores, no ejerce, no ejerce su función. Ya. Entonces, se sobrepasa y se toma decisiones impulsivas. Esto va ligado a baja tolerancia a la frustración, ya. Es decir, con la baja tolerancia a la frustración soy, como se dice vulgarmente, leche hervida. Claro. ¿Es cierto?, no aguanto pulgas. Ese ratito te… Ese ratito me enervo y tomo decisiones a la mala, ¿no es cierto?, y de manera muy agresiva. Entonces, la personalidad influye. A diferencia, ejemplo, de las personalidades tipo C, que son personalidades sumamente ansiosas, ya, que son la dependiente, la evasiva y la obsesiva compulsiva. Entonces, esas personalidades dudan muchísimo. Exactamente, y dependen de los demás. Entonces, ahí el lóbulo frontal está sobreactuando, pero esencialmente la región medial del lóbulo frontal, que permite la buena valoración, no cumple su función, ya. Y eso se debe a que en edades tempranas la persona no ha recibido la aprobación de los papás, ya. Ya sea porque por apego, sobre todo evitativo, no se han reconocido las necesidades y se los ha golpeado y castigado, ya. Entonces, algo que se estudia muchísimo ahora es la conducta violenta, el abuso físico como corrección y educación a los niños. Porque antes se decía que la letra entraba con sangre, pero actualmente se sabe que el castigo físico ya evita la conducta, pero no educa. Y es más, estresa al niño anticipando el dolor del castigo físico. Y en adolescentes a eso se añade además la humillación que da lugar a conductas como intentos de suicidio. Exactamente. Y esto afecta muchísimo. En algún momento también altera el genotipo, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, porque el genotipo se va a ir alterando cuando yo no desarrollo, no tengo un abanico de respuestas frente a la situación que se me presenta. No tengo más alternativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, mucho se estudia de acuerdo a la teoría de los cinco grandes, neuroticismo, extroversión, amabilidad. Me olvido de dos elementos más, cumplimiento de reglas y creatividad, ¿ya? Cómo van los pliegues a nivel cerebral, ¿ya? Y se sabe que, por ejemplo, aquellas personas cerradas a las nuevas experiencias tienen un grosor bien alto de corteza cerebral, ¿ya? ¿Por qué? Porque no han desarrollado asertividad ni inteligencia emocional. A diferencia de las personas sumamente extrovertidas y abiertas a la novedad, tienen una corteza mucho más delgada, pero mucho más doblada. Más pliegues. Exactamente. Entonces, extendiendo es más grande, más larga, ¿no? Y eso es sumamente interesante de tomar en cuenta que, sobre todo, el área frontal va a permitir que uno se autovalore junto con temporal, que se ocupa de la educación y occipital, que, o sea, procesa la manera como percibimos y como nos percibe. Y como nos percibimos. Exactamente. Entonces, si yo tengo una autopercepción positiva, voy a ser capaz de respetar a los demás, porque al yo percibirme bien, sé que el otro tiene sus propias percepciones y no trato de colonizarlo ni convencerlo. A diferencia de aquellas personas que no han logrado, que tienen cortezas mucho más gruesas, menos plegadas, menos desarrolladas, rígidos. Y ahora, con los avances en cuanto a la demencia senil, la otra hipótesis que se plantea es que esas personas se cristalizan muy precozmente, lo que las lleva a un posible deterioro cognitivo leve, ya, como, por ejemplo, el atragantarse, el tener fallos de memoria. El tropezarse. Exactamente, la pérdida de equilibrio que va presagiando un posible Alzheimer o una demencia senil. Entonces, súper interesante las neurociencias y la personalidad, pero realmente desde que se nace hasta que se muere, hay momentos donde se puede... Hay interacción entre ellas. Exactamente. Y se puede cambiar. Claro, se puede rescatar, ¿no es cierto? En todo caso, por ejemplo, el envejecimiento es irreversible, pero se puede compensar. Y ahí está el aprendizaje, ¿no? Que permite que los circuitos neuronales sigan reverberando, ¿no es cierto? Porque a medida que uno envejece, aprende a compensar. Entonces, los procesos de aprendizaje siguen adelante. Tienen que seguir. Exactamente. Y una gran cosa para eso es romper las rutinas. Por supuesto que es importante. No siempre, no sé tan rutinario que cada mañana si no tengo mi café con marraqueta, me muero. O sea, un día puedo innovar. Cambiar, cambiar. Ser aleatorio es la base. Pero claro. Tenemos un problema aquí siempre, y se escucha en mi generación sobre todo, y tal vez un poco mayores. No, a mí me han dado cuera y por eso he salido bien. Y vamos repitiendo círculos, ¿no? Exacto. Como a mí me han creado, yo quiero crear a mi hijo. Y no es así. Si no nos damos cuenta el daño que estamos haciendo. No, porque además con la cuera, con la paliza, se activa la acetilcolina, que es un excitador, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, el problema es que a la larga, a nivel de los procesos de aprendizaje y rendimiento, las personas se les da dos semanas, un mes para hacer la tarea. No lo hacen, lo hacen bajo presión. Bajo presión. Exactamente. Esa es la herencia que estamos dejando a los hijos. Por eso estamos como estamos, ¿no? Dejamos todo para el último momento. Procrastinando. Exactamente. Entonces, en cambio, la educación serotoninérgica es con el reforzamiento positivo, ¿no? En otras palabras, el reforzamiento positivo no es dar cosas, sino dar aplauso, incentivar verbalmente, lo estás haciendo muy bien, lo has hecho en corto tiempo, es una maravilla. Pero tampoco premiar, ¿no es cierto? No se premia con cosas. Ahí, doctor, hay que ser muy claro, porque el día que doy un chocolate, pues hay que comprar la fábrica. Claro, porque el otro va a esperar más y va a funcionar así. Pero por supuesto. Y si no le llevo el chocolate, va a pensar que no lo quiero. O me va a chantajear de que no quiere el chocolate. Claro, claro, que es la manera como los niños, ¿no?, coaccionan a los padres para lograr lo que ellos quieren. Claro. ¿No es cierto? O sea, desobedecen o mediante el llanto, la pataleta, controlan a los papás, ya, evitan cierto tipo de tareas portándose mal. Los papás ceden y ahí los niños vuelven reyes. Ocurre el efecto contrario. A mí me han criado muy rígidamente. Yo he decidido no ser como mi papá, pero tampoco lo educo. No, tampoco. Soy permisivo. Exactamente. Y al ser permisivo, desconozco las necesidades de mis hijos. Al ser autoritario, no reconozco las necesidades de mis hijos. Por eso, lo ideal es ser democrático, como ahora en muchos textos se dice, autoritativo. Es decir, dar derecho al pataleo y a la negociación. No, pero reconocer las necesidades del niño. Pero, ¿y el problema de la autoridad cómo es? ¿Aquí tiene que reconocer una autoridad el niño? Por supuesto. O sea, la autoridad de los papás no se discute. Pero esa no es una autoridad verticalista. No es una dictadura. No, por eso es autoritativo. No tiene autoridad. ¿Por qué? Porque si al niño no le ponemos límites, el niño no se siente ni querido ni protegido. Ese es el peor problema. Ese es el problema terrible porque de esa manera el niño hasta puede volverse tímido y tener problemas de aprendizaje. Por ejemplo, en las conductas agresivas, ya cuando se ha modificado el cerebro, ya, y en lugares, en lugares de pobreza, ya, hay mucho abandono escolar. Claro. Ya porque se ha producido trastornos de aprendizaje, sobre todo trastorno de lectura, ya, y el trastorno de lectura arrastra prácticamente inevitablemente escritura y cálculo. Entonces, provoca fracaso escolar y abandono escolar. Ok. Porque lo que nos define es el lenguaje. Por supuesto. ¿Cuántas más palabras? Exacto. Somos la cantidad de palabras que conocemos. Vocabulario, uso de reglas gramaticales y sintaxis. ¿No es cierto? Y somos inteligentes mientras producimos palabras. Exacto, ¿no? Por eso el cerebro no envejece si seguimos hablando. Hablando, leyendo, escribiendo. Exactamente. La red de apoyo social que es tan importante dentro de los procesos de envejecimiento, ya, una de las maneras de luchar contra el Alzheimer es tener una red o varias redes de apoyo social. Es decir, grupos donde se conversa, donde se charla, porque uno de los problemas del adulto mayor es que está solo. Claro. ¿No es cierto? Su entorno está muriendo. Y se han hecho estudios también relacionados con eso, ¿no? En Europa, que no son casas de asilos, son grupos de amigos que han ido a vivir juntos y se mantienen entre ellos afectivamente. Exactamente. Y se charla y se conversa en todos los temas, política, salud, se juega. Exactamente. La producción de palabras y el mantenimiento de palabras. Entonces, de esa manera, el cerebro sigue moldeándose. ¿No es cierto? Claro. Y sigue funcionando. Exacto. Porque inevitablemente con el envejecimiento va a haber un achicamiento, una atrofia del cerebro, pero hay que mantener al máximo mediante una serie de actividades. Que es, eh, que se tienen que mantener para siempre, ¿no? Claro. No es porque te has jubilado que vas a dejar de hacer todo. Ah, no, que va a poner su chamarrita, su cachucha, sus mocacines y con su letrero de jubilado, ¿no? Claro. O la señora su buzo y su chompa grande. No, para nada. El ser jubilado implica entrar a otra etapa. Y no significa que me tenga que ocupar de terceras personas. Tengo que ocupar de mí y de mi cabeza y mi autonomía. Y es lo que tiene que ser. Exacto. Doctora, tenemos que irnos a una pausa más. Cuando volvamos, vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, es el desarrollo de la poca tolerancia a la frustración. La frustración, que me parece importantísimo para los niños sobre todo, ¿verdad? Claro. Volvemos después a estos anuncios, queridos amigos. Nueva pausa acá en Doctor O. Gracias por estar justamente. Pasó violentamente el tiempo y tenemos todavía unos minutos más. Es por eso que los invitamos a que sigan ahí en sintonía a través de las redes sociales, a través de nuestra página web. Vamos con este consejo que también es importantísimo. Cuida tu salud y vive la vida con energía gracias a Verotonil. Verotonil, las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, prevenir enfermedades, recuperarnos de estas. Verotonil es el mejor multivitamínico y energizante. Contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto de Laboratorios Vagó de Bolivia. Verotonil es el mejor multivitamínico y energizante. Natura Sport. Que nada te detenga. Con Natura Sport. Máximo rendimiento. No te pierdas. Infómanos. De lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos. Por Melodía, la mejor radio latina. Y por www.transmedia.com.br Infómanos. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Tomá Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil. Activa tu energía. Transmedia. Síguenos por www.transmedia.com.br 24 horas contigo. Transmedia. La evolución de la radio. No se olviden que nos acompaña siempre la clínica alemana, la red de salud alemana, que ahora tienen un centro de salud ahí en Achumani, en la zona sur, donde cuentan con 25 especialistas para que vayan por cualquier problema de salud que ustedes tengan. 40 especialistas ha llamado. Y dentro de poco, esta clínica que está en la 6 de agosto, en su Pocachi tradicional, con los mejores especialistas, va a tener una sucursal también en la zona sur. Volvemos con la doctora Márgara Hurtado. Estamos con una charla tan interesante que ese tiempo se nos ha pasado rapidísimo. Así que voy a proponer que hagamos unos 10 programas por lo menos. Gracias. Es un tema hermoso. Doctora, ¿qué pasa cuando se desarrolla la poca tolerancia y la frustración? ¿Por qué sucede eso y cómo se puede mejorar? En cuanto a la tolerancia y la frustración, hay un jueguito bien interesante a partir entre el séptimo y octavo mes del niño, ¿no es cierto? Cuando ya ha desarrollado el control del tórax y se puede sentar. Ya se lo siente en el suelo, en la cama, y él comienza a tirar todos los objetos al suelo. Ah, ya, ya. ¿No es cierto? Que Freud llamaba el Fordá, ¿no? En todo caso, ese juego, ya, el niño grita y se desespera porque le vuelvan a pasar los objetos. Es el juego actualmente a partir del cual se comienza a entrenar, porque se entrena la tolerancia y la frustración. Es decir, explicándole, de acuerdo a los sonidos, que hay objetos como los de vidrio y cristal que se rompen y no se los puede volver a pasar, ya. Y otros como los peluches y las gomas que sí se pueden volver a pasar, ¿no es cierto? Y ahí está el introducir entre los ocho y los diez meses con el inicio de la memoria, ya, cuarto su periodo de desarrollo de objeto del niño. El niño aprende las nociones de espacio, tiempo y causalidad y comienza a poder aprender a esperar un poquito a que se lo atienda. Entonces, si entre el año y medio y los dos años que se van introduciendo las reglas, gradualmente se lo frustra, pero con cariño decir, espérame, te voy a traer paciencia, el niño va desarrollando tolerancia a la frustración. El problema es que el medio muchas veces es muy reactivo, ya, y no hay coordinación entre papá y mamá. Muchas veces encontramos a parejas donde el padre es autoritario y la madre es permisiva. Entonces, el padre quiere comenzar a frustrar positivamente al niño y la madre se opone. Entonces, en medio de la pelea, el niño aprende a manipular a los papás y logra su objetivo de que se le dé mal de decir, aquí está, le doy. Entonces, el niño se acostumbra a que sus deseos se hagan realidad y no tener tiempo ni pausa para esperar. Ya, inmediatamente. Y eso va creciendo. Va a dar lugar muchas veces a ciertos rasgos narcisistas, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño piensa primero en él. El mundo es mío. Exactamente. Lo cual es un proceso normativo entre los dos y los siete años donde el niño considera que el mundo es suyo porque es un organismo en rápida evolución. Pero después, con la instalación del freno inhibitorio en el lóbulo frontal, el niño comienza a salir de su egocentrismo y aprender a ponerse en el sitio de los demás por medio de los juegos asociativos y cooperativos. Pero hay niños… Que también es un aprendizaje. Que es también un aprendizaje. Que se puede desviar. Por supuesto. Por ejemplo, con las pantallas azules. Exacto. Teóricamente, el juego se iniciaba a los tres primeros años con un juego de ejercicio, como el tirar objetos. Luego, entre los tres y los siete años, era un juego de imitación diferida, ¿ya? Donde se desarrollaba el lenguaje y se copiaba la manera de ser de los adultos. Era una preparación para… y después de los ocho o nueve años venía el juego de reglas, reglas compartidas por todos. El problema es que con los dispositivos móviles… Se están saltando etapas. Exactamente. Y no se desarrolla el lenguaje. Por lo tanto, los estudios sobre psicología infantil, clínica infantil, señalan que los cocientes intelectuales en este momento han disminuido. Porque hay un menor desarrollo del área del lenguaje. Porque el juego en las pantallas en general es el juego en solitario. Entonces, por eso se recomienda más que nunca a los padres jugar con sus hijos. O sea, limitar el uso de pantallas a máximo, en el peor de los casos, dos horas al día. Y llegar y practicar calidad de tiempo porque con el tráfico que hay, las obligaciones que uno tiene, uno no dispone toda una tarde para jugar con los niños, ¿no? Pero se puede practicar calidad de tiempo, 10 a 15 minutos de charlar, jugar con el niño, ya personalmente con cada uno de los hijos. Ya por eso es mejor no tener ocho hijos porque no consumiría mucho tiempo. Pero con uno o dos… Personalmente. Se puede tener una muy buena relación, tener los ritos de familia, por ejemplo, viernes de películas y pipocas, ¿no es cierto? No un gasto muy grande. O de pan con mantequilla o lo que tengamos en la casa, no importa. Pero es un viernes de familia, donde no hay salida con amigos, no hay pasanacu con amigas porque es nuestro viernes familiar. Tener los ritos de fin de semana, ir al parque, ya varias gestiones de alcaldes nos han dejado hermosos parques en La Paz, que es bueno ir a usar para hacer ejercicio físico o las canchas, ya. Y el domingo, por ejemplo, cocinar en familia, lo cual genera ritos de apoyo y aprender a esperar, por ejemplo, aprender que un huevo duro necesita… Diez minutos. Diez minutos, ya, y que si pataleo y me lo hago sacar antes va a ser un huevo pasado. Entonces, todas esas tareas permiten al niño desarrollar tolerancia a la frustración. Es decir, no confundir el medio con el fin. Saber que hay un proceso para alcanzar un objetivo y que ese proceso es un proceso madurativo. Y obviamente todos estos problemas en la tolerancia a la frustración y demás va a influir en los procesos cognitivos. Por supuesto. En la forma en que vamos a aprender y ver el mundo. Pero claro, porque alguien que tiene tolerancia a la frustración es capaz de leer un libro. En cambio, alguien que no ha desarrollado tolerancia a la frustración quiere un resumen de internet. Claro. Lo cual vuelve a achicar el cociente intelectual. Y volvemos a esa novela tan fantástica, 1984, de George Orwell, ¿no es cierto?, donde los alfa plus, los que manejaban el mundo, leían libros de tapa dura. Y a los epsilones los hacían leer internet. En su pantalla, ¿no es cierto? Exactamente. Y se está cumpliendo esa profecía. Y ahora, ¿qué opinan de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es interesante, ¿no? En el entendido que puede facilitar una serie de trabajos. Pero, de todas maneras, esa creatividad y esa iniciativa no la va a suplantar. Entonces, la inteligencia artificial, una vez más, va a ser para uso de las masas. Pero los mandones del mundo no van a usar. No van a usar eso. No, se van a servir de la inteligencia artificial para dominar y controlar. Claro, exactamente. O sea que estamos próximos a 1984. Exactamente. ¿Estamos más próximos a 1984 o a un mundo feliz? En realidad, el mundo feliz ya ha comenzado a darse, ¿no es cierto?, con los centros de reproducción asistida, donde obviamente no están enfatizando con el trauma de la decantación, porque había inclusive canciones rock del trauma de la decantación y las anfetaminas, las famosas pastillitas azules. Ahora se sabe que son profundamente adictivas. Pero, sin embargo, en el mundo feliz hay algo importante. Las masas poblacionales se fabricaban por docenas. Claro. ¿No es cierto? Y los alfa plus se fabricaban uno o dos máximos. Cada cierto. Cada cierto tiempo que eran los que iban a mandar. Entonces, volvemos a lo mismo. Los países de Terce Mundo nos caracterizamos por un elevado nivel de nacimiento. Los países industrializados y del primer mundo tienen bajísimo nivel de nacimiento. ¿Ya? Y en 1984 el gran hermano manda, que es la patalla. Claro, ese es el ojo que nos está viendo. Exactamente. En realidad es el ojo que nosotros estamos viendo. Ya, con los algoritmos. Claro. ¿No es cierto? Y hay gente que cree en los algoritmos. Una cosa es haber hablado de los osciladores mayores y menores, los ritmos circadianos en los años 70 y 80. Y ahora este tipo de artefactos controlan nuestras búsquedas y nuestra selección por Facebook y por Internet. Por Google, por todo esto. Exactamente. Y a esto se va a añadiría la inteligencia artificial. Por supuesto. Y la caverna de Platón se está repitiendo. Exactamente. Entonces los que mandan viven en su casita feliz, con piscina y con todo. Y nosotros aquí. Metirse en la caverna pensando que estamos siendo protegidos y somos inteligentes. De hecho, decirle cómo podemos hacerle frente a eso, obviamente es leyendo. Leyendo con creatividad, caminando. Por ejemplo, algo importante. Hacer ejercicio es vital. Hacer ejercicio es fundamental. Es que fácil es ir a todo lado en auto. Pero qué difícil es caminar. Es más, es un símbolo. No tienes auto, pero ¿por qué? Claro. Como si fuera me faltar un brazo o una pierna. ¿No es cierto? ¿Por qué no manejas tu auto? Claro. Camino. Caminas. O sea, qué bicho más raro. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos va a salvar? Lo que siempre ha salvado en el mundo feliz, la reserva. ¿Se acuerda de la reserva? Sí, sí, sí. Era el mundo humano. Ya, donde las mujeres daban de lactar. Y eso es lo que nos va a salvar. Ese líquido lleno de aminoácidos y proteínas que permite que las neuronas se recubran de la cápsula de Schwann y que además estimula al niño, reverberan los circuitos, el humano siempre va a ir más allá. Es más, en el mundo feliz, lo importante era no tener vida sexual. Claro. Entonces, los jóvenes tenían un cinturón rojo de castidad y a púrpura, en realidad, que era el cinturón del no sexismo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, pero sin embargo, los altos jerarcas hacían de todo, ¿no? Tenían las fiestas. Y estaban arriba viendo todo. Exactamente. Y ahí viene otra cosa que me interesa mucho hablar. La felicidad. ¿Cómo influyen los procesos cognitivos con la felicidad? Ah, influyen muchísimo. Se dice que las personas muy inteligentes no son felices. Eso es lo que dicen. Depende. Yo creo que no. No, depende. Yo creo que no. Depende porque el hecho de ser muy inteligente, claro, tiene… No sé que se cuestione un todo. Se cuestione. Pero la enorme ventaja es que existen muchos grupos y cuando uno no se siente bien en un grupo, busca grupos alternativos, hasta encontrar un grupo con el cual sea feliz. Además, hay otra cosa importante. Volvemos al temperamento, como su antigua profesora le decía, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ya, la gente se reúne por afinidad. Entonces, las personas altamente sensibles, como se denomina actualmente a la inteligente, con elevadas capacidades, tienden a unirse entre ellas. ¿Se da cuenta? Claro. Van a buscar su felicidad de alguna manera. Exactamente. Ahora, si no son felices con el común de los mortales, encuentra su grupito. Aunque hay que tener un poco de cuidado con esos grupos porque por más selecto que sea el grupo, no deja de ser un gueto. Exacto. Entonces, la habilidad es entrar y salir. Lo importante, lo que nos va a salvar es ser exploradores. Como digo yo, tomar deportivamente la vida con una mochila, ya, de experiencias e ir por el mundo. De manera que el cerebro siga funcionando, la personalidad pueda expandirse y vivir feliz. Un día vas a escuchar música clásica con tus amigos cultos de alto nivel, pero también puedes ir a escuchar reggaetón. Exactamente. Y no estás reñido. Y abrir tu mente un poquito más. Exactamente. Decía mi padre, y no sé de dónde lo sacaría, que la mente es como un paraguas, solo funciona cuando se abre. Exactamente, estoy plenamente de acuerdo con su papá. Y otra de las cosas más, ¿no? O sea, estimularse permanentemente porque encerrarme solo dentro de la música clásica y renegar de la música folclórica o renegar del reggaetón es renegar de otros estímulos que pueden ser igualmente gratos. Es interesante leer novela histórica y también las series para adolescentes. Es interesante leer el periódico y también lo que transmiten por internet. Yo creo que en el equilibrio está la sabiduría, ¿no? Exactamente. Y la felicidad. Y la felicidad. Sí. Sí, totalmente, ¿no? ¿Existe alguna forma en que influyan los procesos cognitivos en la forma en que manejamos la empatía, la compasión? Sí, por supuesto, una persona con pobre control de impulsos y baja tolerancia a la frustración no va a desarrollar ni empatía, ya, ni tampoco… ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Cómo maneja la empatía y la compasión? Ni empatía ni compasión, porque para tener empatía, o sea, para tener compasión hay que desarrollar empatía. Es decir, estar en armonía conmigo mismo y entender que mis emociones positivas están en mi frontal derecho y las negativas en el frontal izquierdo, ya. Estoy consciente de que esas dos variedades de emociones son mías. Por lo tanto, puedo sentir compasión por una persona que está perdida, metida en un problema de regulación de humor y emociones y está perdida en su mundo. Entonces, siento compasión y trato de entornarla, apoyarla, ya, para ayudarla a salir del problema. Y eso es lo que nos ha salvado como especie también. Pero, por supuesto. Tenemos que irnos una pausa más, doctora. Nos quedan diez minutitos de programa. La gente está loca con algunas preguntas. Vamos a tratar de resumir algunas. Volvemos después de estos anuncios, queridos amigos. Es decir, rápido pasa el tiempo. Tenemos la última pausa. Nos vamos inmediatamente con Formolime, porque últimamente el clima está mejorando. Todos queremos vernos bien, estar saludables. Ahora esto es posible gracias a Formolime. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de manera natural. Con Formolime perdés esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Formolime es un producto de origen natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar el peso. Así no hubiera la fiesta Pero toma Formolime, es la solución Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible Formolime atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento Con Formolime, perdés esos kilos de más y que no vuelvan nunca más ¿Cómo es? ¿Un partidito? Ya, yo elijo a Osvaldo Yo elijo a Panchito Yo a Ricardo Yo a Sebas A mi papá Que nada te detenga Con Natur Sport, máximo rendimiento Transmedia Transmedia La evolución de la radio La doctora Margaret Hurtado, doctora en psicología, una gran profesional de nuestro medio, muy querida y muy respetada además Por todos los que la conocemos y hemos sucumbido ante sus encantos, doctora Gracias Tenemos algunas preguntas, pero antes me gustaría, tiene algún teléfono para que las personas la puedan llamar, hacer consulta Claro que sí Es muy importante El 7723-0029 7723-0029 Ahorita lo vamos a poner en pantalla, porque es importante, tenemos varias preguntas, por ejemplo, estoy resumiendo las más importantes, me dicen, doctora, ¿qué opina de la diferencia entre los dos hemisferios, derecho e izquierdo? ¿Es verdad que uno está más relacionado con la creatividad y el otro más relacionado con la razón o los números? Sí, efectivamente, las competencias del izquierdo tienen más que ver con el orden lógico y numérico, ¿no es cierto? Y las competencias del lado derecho con la creatividad y el afecto Sin embargo, ambos hemisferios interactúan permanentemente a través del cuerpo calloso Entonces, lo que hay que olvidar es que hay gente, o sea, lo que no hay que creer más bien es que hay gente que es solo hemisferio derecho y otras solo hemisferio izquierdo Todos somos izquierdo y derecho, porque si no tuvieramos el izquierdo no podríamos hablar, ¿no? Y por otro lado no podríamos apreciar ni siquiera la comida si fuéramos solamente derecho Porque no podríamos realizar una receta de cocina Haga hervir el agua y eche los huevos adentro, ni eso podríamos hacer Exacto, ¿no? Y aquí viene otro concepto que me parece nuevo, es el multitasking El hombre que puede hacer todo Claro Que debería poder hacer todo porque el cerebro está preparado para todo Exacto, pero ahí hay mucho de formación cultural, ¿ya? Es decir, en la formación cultural a los chicos se los deja hacer más tiempo agresivos Y a las chicas se les socializa mucho antes De donde las mujeres por cultura son multitareas Y los varones actualmente han comenzado a hacer multitareas Porque la gente joven de alrededor de 30 años no se quiere casar, incluir los varones Tienen que aprender a hacer muchas cosas Para preparar sus alimentos Y les va muy bien Excelente Ya no tienen que casarse para que los atiendan Chambles Tienen sus ventajas Pero más allá, yendo un poquito más allá Muchos sabemos que todos tienen un don para algo A él le gusta la música Pues es más fácil para él aprender guitarra Él es bueno para las matemáticas Qué sé yo, ¿no? Pero en algún momento todos podemos ser buenos en todo Claro, es que la aptitud la tenemos todos Pero la actitud, el componente emocional que nos hace sentir más cómodos Con ciertas tareas que otras La desarrollamos a lo largo de la vida Se va desarrollando Exacto Y eso tiene que ver con la personalidad también Tiene que ver con la personalidad y con el estilo de crianza ¿No es cierto? Donde, y con la profecía autocumplida Tú vas a ser buena para tal cosa O sea, donde me reconozcan y me validen Esa es la cosa Vente en la cabeza Tú vas a ser médico Tú vas a ser esto Exactamente Es más, Simón de Beauvoir Una mujer tan inteligente Su hermana Polet Era la bella Ella se iba a poder casar En cambio a Simón de Beauvoir Porque era la fea La condenaron a trabajar De Polet no se sabe mucho Pero de Simón se conoce un montón Además una mecenas además ¿No? De la literatura Claro Y compañera de Sartre Más de 50 años Compañera de grandes escritores de esa época Exactamente Se reunían en su casa Ella los incentivaba intelectualmente Exactamente Pero ella tenía que trabajar por ser fea ¿Existe alguna relación? Me consultan aquí mucho Sobre ataques de pánico, miedo Y poca tolerancia a la frustración Pero por supuesto Porque la poca tolerancia a la frustración Me obliga a tomar decisiones precipitadas Lo cual activa el circuito del estrés No olvidemos que el estrés es la respuesta fisiológica A una gran avalancha A una gran demanda Y la ansiedad es la respuesta psicológica que acompaña Entonces cuando la Y la ansiedad paraliza los procesos mentales Los procesos cognitivos Por lo tanto la baja tolerancia Y la frustración Respuestas rápidas No reflexionadas Van a generar ataques de pánico Y esto influye obviamente también en el aprendizaje Por supuesto Porque bloquea completamente el aprendizaje Y ahí se puede presentar Trastornos de lectura, escritura y cálculo Y por el miedo al castigo Sobre todo cuando en la casa se le dice Yo solo acepto buenas notas Del 90 para adelante Y el pobre chico saca 51 51 es una buena nota Significa que puedo Y le da miedo Porque además lo van a golpear Y con el golpe voy a sentir humillada Hay dolor físico, dolor emocional Y miedo al castigo Y aquí también influyen mucho los procesos cognitivos En la forma en que manejamos la memoria Claro, porque tiendo a bloquear Tiendo a bloquear Por ejemplo, algo que no hemos hablado Y que vale la pena tocar El abuso sexual infantil El abuso sexual infantil convierte al niño en un sobreviviente Y para sobrevivir el niño necesita olvidar Entonces comienza, se pone muy ansioso Y olvida cosas del colegio Y presenta fracaso escolar O lo contrario Olvida relacionarse con el mundo que le parece hostil Y se refugia en los estudios Y solo estudia Es más, los niños que no salen al recreo Hay que ver si no los han abusado sexualmente Porque están tan enfrascados en sus estudios Que da miedo, ¿no? Claro ¿Qué está buscando? ¿Qué está ocultando? Y aquí doctora, tengo una pregunta De varios padres que tienen niños Dentro del espectro autista Muchos de ellos son padres de niños Que tienen grandes habilidades Para las artes Para las matemáticas ¿Qué sé yo? ¿Influye en esto también la personalidad? ¿Es un tipo de personalidad? El autismo es un estado Ya es una condición Derivada de un trastorno de neurodesarrollo Que involucra un limitado desarrollo Del lenguaje Lo cual no facilita los procesos de socialización De donde el autismo se clasifica a tres niveles El leve Aquel que tiene un nivel moderado De desarrollo del lenguaje Que puede alternar con gente Muy conocida En situaciones muy rutinarias Y repetitivas El moderado Que puede un poco menos Y el grave Que definitivamente Está totalmente cortado Entonces la personalidad De los padres Se va a ver seriamente Influida Al saber Que tiene un hijo autista Porque no olvidemos Que el autismo se detecta Entre los 18 Y los 32 meses Entonces los papás Ya han creído Ya han realizado Un nexo de apego De un estilo Están orgullosos de su hijo Y un día En vez de avanzar Comienza a retroceder Entonces los papás Tienen que Realizar un duelo Y un proceso De readaptación A la nueva realidad Papás de un niño Con autismo Ya No sabemos El futuro del autismo Ya No es lo mismo Que el síndrome de Down Que muchas veces Tiene problemas cardíacos Y tiene un tiempo de vida Relativamente limitado En el caso del autismo No hay tal cosa Entonces La pregunta es ¿Quién se va a hacer cargo Del autista? Se hace mucho De niñito Pero con los autistas Grandes Se ha hecho un par De películas Exacto Y son películas Sí Muy Muy alentadoras Etc Pero la realidad De los autistas Es muy dramática Exacto Y necesitan Es multifactorial Multidimitinario Exactamente Necesitan De mucho estímulo O sea De estímulo No de mucho estímulo De estímulo Bien controlado Bien rutinario No cambio de ambientes Mucho control Saber conducirlos Exactamente Porque los autistas O sea Los niños autistas Suelen cuando Tienen ataques De pánico Terribles Claro No Desconciertan Porque como no Se dejan tocar Entonces uno Trata de abrazar Y el rechaza Se asusta mucho más Entonces son los papás Los que tienen que aprender A desarrollar Una enorme tolerancia A la frustración Seguir consejería psicológica Y hacer frente Por otro lado Hay otro elemento Las parejas Se fragmentan Doctor Con mucha frecuencia Uno culpa al otro Exactamente Y la mujer Suele ser La que carga Por cultura Con el autista En cambio El papá Del niño autista Se va a buscar Un consuelo Más allá Como en casi todos los casos De este tipo Exactamente Querida doctor El tiempo se nos ha agotado Lamentablemente Es uno de nuestros Peros enemigos Cuando la charla Es tan buena Yo le propongo Que por lo menos Una vez al mes Me parece excelente Yo encantada Muchas gracias Gracias doctor Le agradezco muchísimo La doctora Margarita Ella es una gran profesional Y ahora una amiga Del programa Nosotros nos vamos Hasta el próximo programa Queridos amigos Ustedes han estado Con doctor Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!